Música De volver la moneda, doble que nos pagan A quitar los restos, los convertibles son llamas Primero de octubre, de un año cualquiera Surge la respuesta de la clase obrera Hay culpables, lágrimas, tallar los lamentos Muestra divina, escondece el miedo 27 de septiembre, crimen de Estado Tengo antifascistas, son fusilados Música Octubre cambió el rumbo, rompió las caderas Por todos los grilletes de la clase obrera Octubre en Moscú, octubre en Zekín El tiempo de octubre, alentó a Madrid Música Los hijos contemplan a sus padres sangrando Los gritos de dolor, desplazados con llantos Verano del setenta y cinco Palizas, torturas, miles de detenidos Susurros ahogados, de radio en los barrios Tens o silencio, apenas quebrado Un primero, Túnez, lo que estaba callado Se convierte en el ritmo, las pruebas de miedo Octubre cambió el rumbo, rompió las caderas Por todos los billetes de la clase obrera Octubre en Moscú, octubre en Pekín El tiempo de octubre, alentó a Madrid Octubre en Moscú, octubre en la clase obrera 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 Octubre en Moscú, octubre en la clase obrera